Lamento no haber visto tus milagros al lograr No haber tocado tu manto al pasar De recostarme a tu hombro como Juan Lamento no haber oído tus palabras Conunciar las maravillas de tu padre Se respira cuando sanaste al enfermo Con tu hablar Allá en el Calvario está mi vida Allá en el Calvario está mi amor Allá fueron sanadas mis heridas Y no me cansaré de bendecir Y el nombre estuvo allá en la cruz Lamento no haber oído tus palabras Las palabras pronunciar las maravillas de tu padre Y no me cansaré de bendecir Y no me cansaré de bendecir Y el nombre estuvo allá en la cruz Algo no haber oído tus palabras Y en el Calvario está mi vida Allá en el Calvario está mi amor Allá fueron sanadas mis heridas Allá en el Calvario está mi vida Allá en el Calvario está mi amor Calvario está mi vida, está mi vida Allá fueron sanadas mis heridas Calvario está mi vida No me casaré Yo no me casaré Yo no me casaré, yo no me casaré ¡Gracias!